¡Hola amigos! Bienvenidos a Geekupé, bienvenidos a Art Island, pero no es un cualquier island, vale, estoy súper emocionada porque mi hermano tachán ha recuperado pues nuestra primera partida en lo que sería el juego en Art, vale, fue hace un montón de tiempo y madre mía como me he puesto cuando lo he visto, esa es mi eterna compañera hormiguita que está aquí también, mi hermano otra compañera que pues que no ha jugado mucho pero es inseparable también, vale, pero bueno, aquí estamos pues todos nosotros, tenemos incluso un nombre de tribus diferentes si veis aquí, de dónde es que se veía esto, los locos pero guapos, vale, los locos pero guapos, estamos aquí y ya es hora de mostrar todo lo que tenemos y escucháis la cantidad de animales que tenemos a nuestro alrededor, es una pasada, no tiene nada que ver con lo que llegamos a hacer en las anteriores, incluido Ragnarok, aunque Ragnarok creo que, no, creo que en Ragnarok no, no llegamos a tener este animal que tenemos aquí, tenemos un par de animales, pues que es que no sé cómo mostrarles, tenemos un fabricador aquí, pues también tenemos una salita aquí, esto la estábamos acondicionando básicamente porque para hacer en, pues lo que serían los huevos que necesitan refrigeración, vale, en esta época nosotros llegamos a hacer también huevos, pero es que no quiero levantar, bueno señores, preparados, uno, dos y, tachán, vale, este es nuestra, nuestra, nuestra primera base, vale, es una auténtica pasada, y si veis, este es el rey del aire, bueno, sin contar a los dragones, pero por supuesto, este es la potencia pura en aire, vale, que es el Quetzal, este, nosotros llegamos a tener tres, vale, pero solo se pudo recuperar este, y mejor dicho, cuatro, teníamos un antiguo compañero, de hecho, veis ahí su casita, y pues él tenía también otro, uy, no me mía, tengo que reparar esto después, vale, esta cantidad de Argentavis, es una pasada, nuestros Teranodones, este era el mío, que tiene sus garfas, vale, Yo tenía mi tira de nueva margarita Pero me la mató un Giganoto Vale, entonces Dame a otro Estas pelagornizas súper osadas Bueno, lo importante Vale, tenemos a nuestros voladores aquí Repartidos allí también Ahora vamos para allá, creo que hay dos o tres Argentavis, no hay más Y Una de nuestras joyas De la corona, señores Son nuestros reyes Vale Esta es mamá La blanquita es una pasada Papá está aquí Y sus retoñitos Este es el Este es el que me adjudiqué yo Vale, no sé si recordáis que una vez dijimos Que Salieron tres Tres reyes de un solo huevo Fue una pasada Es una locura Casi nos morimos Estábamos divididos en el mapa Y tuvimos que ir a toda pastilla a la casa Para poder encargarnos Al mismo tiempo de los tres Y pues aquí los tenemos Y pues aquí los tenemos Vale, esto es una pasada Estos fueron los que nos salvaron en su momento También de un reyes Que vino cuando no teníamos Tanta protección aquí De hecho tenemos que subir los reyes Un poquito bajos Este es Timurcia Fue de nuestros primeros dinos Que pillamos De hecho Este es un Diplodocus Pero Este animal no me gusta Vale Es un muy buen cargador Es una excelente cargadora Es una pasada El peso que puede llevar Esa bestia Y aparte de que puede llevar Un montón de peñas Y veis los asientos ¿Cuánto puede cargar este animalito? Mil trescientos kilos Eso que no tiene Pues Vale Este animal no me gusta El Diplodocus ¿Por qué? Porque no No combate Vale Este es un animal Que lo que hace es Empujar De hecho Si os encontráis Con un Diplodocus Es súper molesto Porque enseguida Irá a como a toparos Así con la cabeza Y eso puede ser peligroso Porque Puede lanzaros a un sitio En lo que no conviene andar Pero bueno Son un poco fastidiosos De acercarse Pero bueno En ese momento No sabíamos La de la La utilidad Que podía llegar a tener Un Diplodocus Esto es nuestro Super Rexes Vale Este es El precioso Espino De nuestro compañero De nuestro compañero De tribu Y es una Pasada De animal Aparte de que Es un guapísimo Tiene Ya bueno Ya conocéis A la de espino El espino De aquí Si En su momento Era uno de los animales Más peligrosos Que había Vale Encontrarte con un espino De hecho también Era un espino Es todo un logro No es como una aberración Pues aberración Si Son medio peligrosillos Pero Pues le quitaron muchísimo Los espinos En aberración Y nada Este es Agustín Este también Era de mi compañero De mi compañero Nuestro te espinchitos Está para allá Los estegos Los estegos Son buenos para luchar Tienen un montón de potencia Pero son muy lentos No son buenos Para andar con ellos Este la verdad Es que nunca 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 Un megaloceros Nunca he tenido Un megaloceros La verdad Este es de nuestro compañero Este es un ave del terror Me hace un montón De gracia En grupo Son los de los animales Más peligrosos Que hay Para Los rex Le parece una tontería Pero Yéndote con 4 o 5 Aves del terror Potentes Te cargas a los rex Pero a la de tres Yo lo he visto Como los Aves de terror Matando Dos Uno o dos Matando a rex Impresionante Porque son chiquitos Este señor Nosotros llegamos a tener Un bronto Una hembra Pero no se guardó Eso Vale Tenemos a nuestros Adorables Mammuts Aquí Eli Manfred Y su cría Que se hayamos Obsequiado A nuestro compañero Vale Estos animales Solo se pueden trasladar Con Quetzal No hay forma De traerlos aquí A menos de que te vayas Al quinto pino Por cierto Se me han guardado Los Los de la otra partida Pero es bueno saberlo Básicamente Sobre todo Con el metal Que sabemos Donde hay metal Pero A nosotros No necesitamos Ahora mismo metal Pero Porque lo teníamos Más cerca En la isla del titán Si recordáis La isla del titán Vale No quiero alargar mucho El video Básicamente Porque era esto Lo que quería Mostraros Vale Teníamos una Super base Este es el sitio Que habíamos elegido En aquel entonces Y eso que está La verdad que está Bastante Menos Menos Grande De lo que Habíamos Lo que habíamos Llegado a tener Pero bueno Esta es Un megalosaurio Esta es nuestra Primera Megalosaurio Que pillamos En la cueva Que hay de fuego Que hay cerca En casa Ahí está Guapísima Nunca llegamos A darle Uso La verdad La pobreza Queda arroscada Ahí para los rostos Pero ya sabéis Lo potente Que son los megalosaurios Estos son nuestros Este es Este es Este es el único Tilacoleo Que tenemos Este animal Es una bestia Es una pasada Ya lo habéis visto En el Redwood Que les encanta Andar trepados A los árboles Va a pillarte Y este Son nuestra Pareja Tenemos Una pareja De carnos Y este Del centro No perdón Este rojito Es el hijo De ellos dos Vale La verdad Es que Bastante simpático Es un carnito Chiquito El de la mar La mar de monos Aquí tenemos Pues A nuestros Doditos Aquí tenemos Pues para En todo caso Reproducir A los dodos Chiquito Pero bueno Es lo que hay En nuestras Primeras instalaciones La verdad Es que Está bastante bien Un poquito Vamos a pillar Este huevillo De aquí Vamos a comerlo Y ahí también Yo estoy diferente A mi siempre Me ha encantado Pues jugar Con los colores Y todas esas cosas Para pintar De la armadura Vale Vamos a seguir Con el tour Tenemos a los Típicos Hilos Tenemos Este Este es el hilo La verdad Es que No recuerdo El nombre De este Animalillo A ver si se ve Aquí Obiraptor Cierto Obiraptor Estos son Los que Pues ayudan Pues si mal no recuerdo A lo que es La reproducción O sea A la reproducción De los animales Si mal no recuerdo Estos son Nuestros caracolitos Y nuestra Cabrita Que ahora Nuestra primera cabra Esta cabra Nos costó Un imperio Vale Porque Las cabras Nos costó Como Ragnarok Que salieron Al rato Aquí tienes Que ir a las Zonas Frías Para pillar Vale Y encima Tienes que Llevarte un Argentavis Aunque sal No puedes No puedes Trasladar Pues las Obis Esto Sala De incubación Aquí es donde Pusimos Pues El huevo De Rex Necesita un montón De calor Vale Y cuando salieron Tres ya podía Morirme Pues esto También lo teníamos Aquí Por si queríamos Incubar animales voladores Es importante Obviamente Mantenerlos encerrados Porque ellos Se mueren muchísimo Nuestros Nuestros primeros Parasaurios Nuestro trasatlántico Ay la madre Dios mío No me acuerdo Si esto fuera tan grande Caray En serio Y esto ¿Qué tenemos aquí? Ya no me acuerdo De nada Caray Una cama Y algo Está bien Al el invernadero Que es muy importante A mi compañera Le encanta Lo que es todo El invernadero Y nuestra primera Adquisición Moderna Patuco El dodo Radioactivo Con el verde Verde Esto la verdad Que son la primera vez Desde que No juego No juego Arc Vale No los había visto De este color Aparentemente Hay más animales De ese color Mi mano Estuvo sobrevolando Y pues ya Vamos a bajar un poquito La cama Esto Porque Caray Nuestros animales Acuáticos Teníamos más Antes Vale Dos Castoroides Un sapito Teníamos antes Otro sapito Y Dos Megalodones Vale Nemo Es el nuestro Y William Es el de nuestro compañero Tenemos un par De flippers También si no recuerdo También tenemos Un zarco Y teníamos esto Un poquito más Encerrado Para allá Vale Aquí si recordáis Esta es nuestra Otra chalana Cuando se podía Navegar Sin los Lichiris Vale Esta era época En la que podía ser Tan pacíficamente Navegando Y pescando Sin que un bicho Este Destrozara la balsa Porque le tiene Anima A las Balsas Vale Si recordáis Esto Pues es Se utiliza Para La cerveza Para poder Conseguir cerveza Y también Ahora los Chalicoteri Que por cierto He visto Los chalicoteri En rayo Verde Ese Lo que es La base Y básicamente Esta es nuestra Base Vale Aquí si veis Allí es nuestro Tameadero De hecho Agradezco Que es el Tamedero Que se conservase Es una pasada De hecho Ahí se Tamearon Ambos Mamudos Mi hermano Los trajo Desde el Quinto Pinaco Con el Quetzal Y Lo Tameamos Ahí Vale Este es un Cerrero De raptores Nos dedicamos Al principio A hacer esto Vale Estos son Los Tigres Los dientes De sable Creo Que me falta Poquita Por mostrar Creo que Esta parte De aquí Están Nuestros Carbone Memis Vale Tenemos Tres Esa es La hembra Carmen Y estos Son Los Dos Machos Vale Aquí Teníamos Dos Cabritas Dos o tres Cabritas Y las teníamos Aquí Vale Porque aquí Pues si era Importante La armadura Vale Si te movilizas Por el frío Para pescar Perlas Las perlas Abundan Muchísimo En el fondo Del mar O en las Zonas Frías Y en las Zonas Frías De mover Sin armadura De pelo Y pues Las armaduras Cobran lo suyo En cuanto A material Vale Y esto Pues Son Los tres Que os dije Ah vale Un huevito Ven aquí Chiquitín Lástima que no sea No era eso Lo que tuviese Vale 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 Necesito Ponerme más Porque cuando yo Entré Solo tenía Nivel Uno Y tenía Que Vale Vuelvo a tener Problemas Con los niveles Tendría Tendría que poner Otra vez Los niveles Porque claro Cualquier cosita Que haga No voy a poder Movilizarme Le vamos a poner Este aquí Un momentito Porque quiero mostraros Cómo es el Quetzal Vale De hecho Esta plataforma Fue inicialmente Creada Para El Quetzal Luego Los Quetzal Porque habían Tres Eran una Parejita Y después Tuvieron otros Dos Uno para Nuestro compañero Y otro También se quedó Aquí Y después Teníamos uno Para cada uno Y cada cual Pues Vale Esto es el Armario Ya lo había Lestrado Y Está Básicamente El Generador Y con Todas Las cositas Que tenemos En ese Vuelvo Es evidente Vale Pues Vamos a ir Un momentito Arriba Y vamos A despedir El video Con un vuelo De Quetzal Esto También Es De Antes Vamos Acondicionando Salas Para Poner A Acondicionados Y Intubando Vale Señores Este Es El Quetzal Y eso Que solo Tiene Pues Lo que es La silla Es la Montura Básica Después Mucho Más Adelante Es la Plata Por Vale Señores Aquí Vamos Este Animal Es Una Auténtica Pasada Vale Yo no se que estadística Le tiene Cuesta A mi hermano Puede Con 1700 Kilos Esto Es Super Genial Porque Puede Trasladarte Prácticamente Una base Entera A donde Quieras Con un montón De cimientos Y todas Las cosas Vale Me encanta Como Están Están Asquerosa Que no Me permite Vale Es Una Bécilo Genial Como pasa Con ciertos Animales Que Puedes Dejarlo En Te interesa Tamear Algo Que está Es peligroso Tamearlo Los Salosaurus Por ejemplo Que suelen ir En trío Y son Un peligro No tienes Sitios Elevados En los Que Estar No pasa nada Coges aquí Tu rifle Y los tameas Desde El quetzal Aunque te desconectes El quetzal Te mantiene Encima De él Y no te matas Es uno Pasado De estos Animales Yo creo Que es De los Voladores Me parece Que es El único En el que Puedes Hacer Eso El Teranodon No El Argentavis No No recuerdo Si el El tapejara También podrías Hacer eso Pero Gracias a este Pues se pueden pillar animales Como el tilacoleo Los mamuts No pueden con los rex No pueden con los espinos Obviamente no pueden con los brontos Ni con los Diplodocus Pero de restos Si pueden Con cualquier Otro animal Vale Es una pasada Tener un quetzal En ese sentido Y aquí Pues Vamos a irlo dejando Vale Compañeros Es una pasada Yo añoraba Tener Y mi compañera Aún más Es muy fanática De los quetzal Tener Una monta Como Este animal Puede cargar Muchísimo Es muy seguro Vale Y es muy útil En todos los sentidos Como cargador Como transportador Como montura voladora Para tamear Y Pues nada Esta es nuestra Super Base Yo espero Quedarme aquí Un buen tiempo Para ir Pues mejorando Ir Haciendo aquello Que no No llegamos Lo que llegamos a perder Vale Teníamos mucho más Agrandar el muelle Hacia allá Alargar la plataforma Para poder Poner más quetzal Porque claro Esto es una pasada Tener este animal Ya prácticamente Es como Si Nada se te pudiera Resistir Vale Esto Es una pasada Vale Con nuestros rex Y no me puedo ir Por supuesto Sin Vale No Yo no sé Cómo llegó Este bicharraco Aquí La verdad Es que Tienes Un morro Estos Son los Pachi Vale Me gustan más Los Pachi Rinosaurios Que es como Una mezcla De Trike Y de Pachi Pero bueno Eso nunca lo llegamos a coger Los Pachi Rinosaurios Solo los Pachi Que son más difíciles de ver Los Pachi Rinosaurios Por ejemplo Vamos a montarnos sobre mamá A ver Siempre cojo piedras No se cojo en nuestro arreglo Y Me encanta Pues nada Compañeros Súper Vanada De rex Vale Es una pasada Estos animales Son Mami Papi E hijos Pues nada Compañeros Espero que os haya gustado el video Dele like si les ha gustado Suscribiros al canal Y ya nos vemos Vale Gracias Con más aventuras Aquí en Iceland El regreso Bye Gracias See ya Adiós.